El CENCINAI de Turrialba fue totalmente remodelado con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para un mejor desarrollo de los niños que asisten a este centro. Las remodelaciones van desde las paredes, el cielo raso, mobiliario del centro, hasta las instalaciones eléctricas y tuberías del complejo, según informa la jefe de la oficina del CENCINAI de Turrialba, Ana Cecilia Corrales. Para nosotros es el logro de una gran meta, porque son años, yo tengo 25 años de estar en el Ministerio de Salud, me inicié aquí, y cuando me inicié era un centro, como le dijimos en la reinauguración, un centro con muy malas condiciones y poco a poco hemos ido luchando y ya es la culminación de esa lucha. ¿Cuáles fueron las remodelaciones que le hicieron al centro? La remodelación fue total, se cambió infraestructura, paredes, cielo raso, lo que son las instalaciones eléctricas, tuberías, mobiliario, en fin, ha sido total. Solamente se quedaron lo que fue las bases. El monto total de la inversión fue de 50 a 60 millones de colones y provienen por parte del MOB. Son aproximadamente 80 los niños favorecidos con el centro. Tenemos una meta de 80 niños en API, que es atención y protección infantil, y 20 madres gestantes y lactantes. ¿Y qué es lo que reciben los niños en este centro? Bueno, además de esos niños que le acabo de decir, hay 120 niños en DAF y leche. Ellos reciben, por ejemplo, los de API, comidas servidas, reciben alimentación, educación preescolar, y reciben dos bolsitas de leche por mes. Y también tenemos una cantidad de 120 clientes que reciben leche y algunos DAF. Cuando decimos DAF, es una alimentación para la familia. La directora regional de los CEN-Sinay, Ana Asenjo, dice que se siente muy contenta de los logros alcanzados con este proyecto, ya que en el antiguo CEN estaban muy malas condiciones. Bueno, yo me emociono mucho porque yo estuve 11 años aquí como jefe de oficina local, luego pasé a ser directora regional, y siempre ha sido una lucha porque nuestro CEN, el de antes, estaba en condiciones infrahumanas. Los niños, literalmente, el comejen caía encima de la comida, y ahora con un edificio, con esta embargadura, pues la gente va a estar muy contenta, y especialmente porque se van a atender, y se están atendiendo niños de bajo nivel socioeconómico. La reinauguración de este CEN-Sinay se realizó el viernes pasado con algunas presentaciones de niños que asisten al centro, culminando con un almuerzo para todos los que asistieron a la actividad.